Saludos buscadores en el misterio y gracias por asistir a granmisterio.obrag ¿Alguna vez te has preguntado el por qué el ser humano es malo por naturaleza? ¿Por qué es tan cruel en muchas ocasiones? Podemos decir que el ser humano es el único animal que si quiere hace daño a otros animales o a otras personas sin ni siquiera obtener un beneficio de esto. Sabemos que la naturaleza es sabia y los animales atacan a otros para sobrevivir, para obtener alimento, pero al ser humano simplemente le gusta ver sufrir a los demás, ver cómo los demás se hunden y enaltecer el ego por encima de todo. La cuestión también es la siguiente, ¿Nacemos con la maldad interna esperando a que se desbloquee o alguien nos hace malos con el tiempo? Porque según la información que os voy a dar hoy en este programa, hay un autor llamado William Bramley que escribió hace ya muchos años un libro llamado Los dioses del Edén en el que postula que hay unas entidades detrás en las sombras que desde el inicio del ser humano en tiempos muy remotos decidió meterle en su mente la idea de que debemos enfrentarnos. William Bramley dice que el ser humano no es malo por naturaleza, nos hacen malos con el tiempo y principalmente unas entidades que él llama la hermandad, que no serían los Illuminati ni nada de esto, la hermandad es otra cosa. Vamos a ir hablando de estos conceptos, pero también me gustaría indicar algunos puntos muy importantes del libro Los dioses del Edén, de este autor, del señor Bramley, para que veáis las interesantísimas reflexiones sobre este tema y sobre todo la posibilidad de que una entidad que está por encima del ser humano esté causando conflictos para dividirnos. Veréis, en primer lugar el señor Bramley dice lo siguiente en su libro. Una mano oculta se ha estado asegurando desde la antigüedad que el ser humano se peleara todo el tiempo en lugar de buscar la trascendencia espiritual. Es como que existe algo que hace que nos peleemos porque le interesa que nos peleemos y nos separa de esa unión que deberíamos tener el conjunto del ser humano. Una unión para buscar respuestas, el por qué estamos aquí, si hay alguien más allá afuera, en las estrellas. O el avance de una vida próspera, energía libre e infinita, alimentos para todos. Todo eso no le conviene al que está causando conflictos entre nosotros. Como punto número 2, en este libro también nos habla de lo siguiente. ¿Por qué las religiones predican el perdón, la bondad, la paz, pero son al mismo tiempo las que contribuyen en la guerra, la división, la persecución y la opresión? Recordemos la Inquisición. O no nos vayamos tan lejos, actualmente la religión es un hándicap para el avance. Es un control, una esclavitud que nos están instaurando. Y no solo la cristiana, sino muchas religiones que imponen dogmas que nos frenan como especie. Como punto número 3, en el libro nos habla de lo siguiente. Lo material y el egocentrismo imperan en un mundo repleto de religiones. Miles de años de religión y conceptos espirituales no han creado una conciencia sobre el valor del espíritu. Justo lo contrario. Vivimos en un mundo donde todo es materialismo. Donde se muestra un cuerpo perfecto, unos canons que se deben seguir. O sobre todo también cuando hablamos de el color de piel. ¿Por qué un color de piel es mejor, entre comillas, que otros? ¿Por qué mucha gente piensa así? Insisto, en el libro nos habla de que se predica mucho el mundo espiritual, las religiones. Pero vivimos justo en lo contrario, en ese mundo materialista. En la discriminación, vivimos en hipocresía. Como punto número 4, William Brantley propone lo siguiente. Sabemos que dos gatos, dos animales, pueden pelearse por un trozo de comida. Ese es su instinto básico, la supervivencia. Pero no podemos atribuir esto a los seres humanos. La sociedad piensa que el instinto de un terrorista es causar un atentado. Y esto no es así. Porque el ser humano no nace terrorista. Un bebé no nace ya con la capacidad de... Bueno, con la misión de hacer un atentado. No. Es la sociedad la que transforma al bebé en terrorista. En ese caso específico. Con esto, el autor nos quiere decir que ese mecanismo social que se engrasa por sí solo, porque los seres humanos caemos siempre en los mismos errores, repetimos los errores, y alguien muy sabio alguna vez dijo que hay que conocer la historia para no cometer los mismos errores. Esos errores, esa maquinaria social, la ha puesto ahí alguien. Porque el autor nos dice que el ser humano no es malo por naturaleza. Alguien nos ha hecho así. Y, insisto, esto es lo que nos dice el autor. Luego yo puedo pensar una cosa distinta y vosotros también. Pero me parece muy interesante este punto de vista. Como punto número 5, nadie sabe en qué consiste la política económica a nivel mundial. Y esto lo dice porque ha investigado el señor Brantley y ha visto que hay muchísimos bancos nacionales que en realidad ofrecen una parte falsa. Los bancos son propiedad de manos privadas y muchas de estas manos privadas son las que controlan a otros países porque les ofrecen intereses a la hora de generar deudas. Claro, si tú tienes un banco, tú tienes también la capacidad de generar intereses a otros países, tienes el poder de meterle normas, de imponer normas. Y así puedes controlar muchos otros países. Esta situación económica de la privatización extrema de todo hace que el poder recaiga en unos pocos. Y esos pocos son las familias de siempre. Rothschild, Rockefeller... Ya sé que lo repetimos mucho en muchos programas, pero el señor William Brantley es lo que dijo, que coincide con lo que yo también comento muchas veces. El señor Brantley también nos dice que este poder les permite poner normas, como he comentado, y ejercer la voluntad de estas manos privadas hacia el resto del mundo. Como punto número 6, y atención a este punto porque aquí es donde suelta la bomba, el señor Brantley propone lo siguiente. Los que de verdad controlan el mundo y han dividido al ser humano no son seres humanos, son seres extraterrestres o entidades que están por encima del ser humano. Y esto lo dice jugándose todas las papeletas, porque también se jugó su reputación. En el libro propone que los extraterrestres vinieron en el pasado y enseñaron a las antiguas civilizaciones a construir, edificar valores astronómicos, valores científicos, matemáticas, pero también le enseñaron a obedecer, a hacer reverencias a sus dioses, que eran los propios extraterrestres, a ser esclavos para obtener de alguna forma el control de la especie humana que fue creada por el propio extraterrestre y que ahora mismo genera algo que ellos obtienen, un producto desconocido. Somos un rebaño de estos extraterrestres, un rebaño creado por ellos y que les interesa que nos dividamos, nos enfrentemos para sus fines desconocidos. Esto es lo que propone el señor Brantley en los dioses del Edén. También, como punto número 7, curiosamente dice que estos seres, estos amos del mundo, no son los Illuminati como siempre se nos han dicho. Los Illuminati son unos títeres y los que están por encima de estos, él los llama la hermandad. La hermandad sería esas entidades, ese ojo del destino en la pirámide, que es intangible porque está flotando sobre la base y que controla a todos los demás. La hermandad los llama, es curioso como también la sociedad de la niebla, de la que perteneció Julio Verne, también tenía valores muy parecidos sobre la hermandad y estas entidades. Como punto final, número 8, el señor Brantley propone como conclusión en su libro que sólo pensar como seres humanos de verdad, seres humanos en esencia, sin este mecanismo social que nos controla, es lo único que nos hará libres, el volver a nuestras raíces, el intentar despejar lo tóxico que nos está envenenando el alma y el espíritu. Él propone que no somos propensos de forma natural a la guerra y las guerras las han puesto ahí estas entidades, la hermandad. Han generado conflicto entre grupos humanos para enfrentarnos. Nos han dividido, como en la Torre de Babel decía, con lenguas, ideologías y muchas banderas distintas. Me ha parecido una información muy interesante, por eso enseguida la he compartido cuando he leído varios fragmentos de este libro. Y si tenéis ocasión de tener este libro, de adquirirlo, echarle un vistazo porque es muy interesante. Me he quedado corto porque el hombre escribe muy bien, mete mucho carácter filosófico sobre estas cuestiones y de verdad que hace reflexionar sobre todo esto. Ahora, si os digo mi opinión personal sobre este asunto, yo creo firmemente de que existe por lo menos algo invisible a lo largo de la historia que ha manipulado al ser humano para crear conflictos, guerras y un montón de, no sé, persecuciones a personas que piensan diferente. Pienso que esa mano invisible puede ser extraterrestre, ¿por qué no? Son ellos si existieran y quisieran hacerlo, podrían hacerlo. Y si somos creación de estos seres extraterrestres, muy probablemente nos estén manejando como si fuéramos ganado para obtener algo. Pienso igual que Bramley y que muchos autores sobre este tema. También pienso que la guerra no es natural en el ser humano, sino que nos han puesto en nuestro código interno la guerra, pero que en condiciones naturales y normales yo creo que la gente, bueno, se reúne para prosperar. Que luego nazca el ego, el materialismo, las ganas de ser más que alguien, yo creo que ahí es donde nos ha impuesto ese virus mental, estas entidades que controlan el mundo. Y, bueno, eso es mi opinión personal, obviamente. Acabando con esto, ahora sí, espero que hayáis disfrutado de esta información, espero que hayáis reflexionado también, aunque sea un poco. Y nada, desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.